No dependo de lo que miro, ni de lo que yo pueda sentir Mas yo dependo de Jesucristo, que a Dios eterno, principio y fin Mi vida en el hoy está segura, ya todo el mundo quiero contar Que solo Cristo es la adoratividad, la salvación, paz y libertad Pues por completo cambió mi vida, y ahora vivo por su bondad La nueva vida que ahora tengo, solo en Jesús la pude encontrar Él se llevó todas mis tristezas, y hoy me gozo en su bondad Aunque nervoso no me comprendan, y digan que nunca me volví Pero es que ahora ya no vivo yo, mas Jesucristo es quien vive en mi La nueva vida que ahora tengo, solo en Jesús la pude encontrar Él se llevó todas mis tristezas, y hoy me gozo en su bondad Aunque nervoso no me comprendan, y digan que nunca me volví Pero es que ahora ya no vivo yo, mas Jesucristo es quien vive en mi